Así ha sido mi vida Un cúmulo de errores y sucesos Un viaje con retorno a los excesos Un simple espectador del sentimiento Ya no sé cuántas veces Tire la toalla y tropecé con ella La levanté del suelo y sin vergüenza Limpié mi cara y levanté mi frente No cambiaría nada De mi vida no cambiaría nada Ni una coma, ni otro piezo, ni una carcajada Cada paso que di tiene su cicatriz No cambió nada De mi historia no cambiaría nada Cada vez que me caí tuvo su levantada Al lugar al que fui le dejé algo de mí Así ha sido mi vida Mentí más de la cuenta algunas veces Doble mi apuesta y desafí a mi suerte Llegué nadando contra la corriente No sé cuánto me duré La celda saciaré la última gota Así ha sido mi vida generosa Y siempre desafiante y caprichosa No cambiaría nada De mi vida no cambiaría nada Ni una coma, ni otro piezo, ni una carcajada Cada paso que di tiene su cicatriz No cambió nada De mi historia no cambiaría nada Cada vez que me caí tuvo su levantada Al lugar al que fui le dejé algo de mí Sí, también me lastimaron y perdí También hice mis trampas y reí También perdí la fe y sobreviví Vamos No cambiaría nada De mi vida no cambiaría nada Ni una coma, ni un tropezo, ni una carcajada Cada paso que di tiene su cicatriz No cambió nada De mi historia no cambiaría nada Cada vez que me caí tuvo su levantada Cada vez que me caí tuvo su levantada Al lugar al que fui le dejé algo de mí No cambiaría nada No cambiaría nada Yo no cambiaría nada Cada paso que di tiene su cicatriz De mi historia no cambiaría nada Al lugar al que fui le dejé algo de mí ¡Gracias!